de la visión femenina. Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sociales, violencia intrafamiliar, cultura, finanzas, y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos. Muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el ciento cuatro punto tres de FM de Radio Universidad de Guadalajara, su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, le damos la más cordial bienvenida a nombre de la licenciada Susana Carreño, la directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, Jalisco. Le saluda su amiga, la maestra Erick Sarazua Elisalde. Mire, en lo que nos resta del mes de noviembre, tal y como lo mencionamos en el programa pasado, estamos haciendo un ciclo de conferencias y mejor dicho, un ciclo de programas dedicados al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Como invitado el día de hoy, tenemos al licenciado Montalberti Serrano Cervantes, quien es titular de la Coordinación General de Seguridad de la Universidad de Guadalajara, a quien agradecemos de antemano, pues que esté con nosotros y nos dedique este tiempo que es muy valioso también para ustedes. Gracias, licenciado, y pues le damos la más cordial bienvenida. Me gustaría, licenciado, que nos dijera, pues quién es, quién es el licenciado Montalberti Serrano Cervantes. Maestra Erick, gracias por invitarnos a participar en tu programa y a estar en contacto con tu público. Soy universitario, licenciado Montalberti Serrano, con cerca de cuarenta y dos años aquí en la Universidad de Guadalajara, y cerca de un poquito más de treinta años haciendo las tareas de seguridad y de crear y diseñar estrategias de prevención y seguridad en el estado para la red universitaria. Licenciado Montalberti, ¿y qué es la problemática que ustedes han visto a lo largo de este, pues de este periodo en el que han estado trabajando incansablemente? Bueno, el tema es muy diverso, la las violencias es un tema complicado de tratar, pero comenzaré por decirte que nosotros tenemos cerca de doce años, universitarios. Elaboramos para tal evento un programa denominado Universidad Segura y lo dividimos por tres ejes sustanciales hace doce, trece años. Sí. El primero se llama Escuela Segura, de la puerta hacia adentro, ¿qué se tiene que hacer para hacer prevención y seguridad? Uno de los temas que está más en medios, más a la mano de de tu radio escucha, que es el de Sendero Seguro que trabajamos ya desde hace varios años con los municipios y con los gobiernos del estado. Aquí la idea es hacer seguridad más allá de las puertas universitarias. Cuando hace unos años empezamos a controlar los accesos en la Universidad de Guadalajara a través de controles digitalizados, credenciales, cámaras de seguridad, empezamos a controlar la incidencia delictiva al interior de los planteles universitarios. Un fenómeno de inseguridad y de violencia muchísimo más alto que al interior de los planteles. Y empezamos a documentarlo, por eso la intención de hacer este programa de Antonio Sendero Seguro. Y a través de los años hemos detectado una gran diversidad de violencias y de problemáticas. La principal, los robos, los asaltos a nuestra comunidad universitaria a los quince años, a veces catorce años. Sí. Muy jovencitos, muy pequeños, y que algunos es la primera vez que se retiran del barrio, de la colonia, para ir a estudiar a una escuela. Nuestros jóvenes, para entrar a clases de siete de la mañana, muchos de ellos tienen que salir a la escuela. Eficiente patrullaje y con una violencia al alza. Sí. Y con una serie de fenómenos sociales y de violencia que han ido diversificados a través de los años. Y eso lo hemos ido documentando. Entonces, este, pues el tema es muy complejo y muy amplio. Le comentaba desde el tema de los robos y los asaltos, que se incrementó también en los últimos años, por un tema muy sencillo de entender. Los celulares no siempre estuvieron aquí, ni la tecnología con las laptops y los equipos tecnológicos. Este, antes los que íbamos a la escuela, unas generaciones atrás, pues llevábamos libros, entonces nadie te iba a saltar por robarte el libro de químico o de física. A lo más que nos teníamos en cuenta que sucedía, te robaban los tenis, o a veces el redondo. Pero hoy los celulares han sido un detonante de la violencia en las inmediaciones de los planteles en la universidad y en toda la zona metropolitana. Y hace años nosotros detectábamos que te arrebataban el celular y corría una bicicleta o un sujeto a pie, pero hoy se han ido especializando y cada vez son más violentos, mejor elaborado los robos y los asaltos y las inmediaciones y pasaron de un simple sujeto que arrebataba un celular hasta hoy ya ser motoladrones, cuatro o cinco motocicletas para robarse con sujetos armados o vehículos, incluso, y hoy pierdes la vida por resistirte a un robo de un celular. Entonces, este fenómeno ha ido evolucionando y ha ido cambiando a través de los años. Es así de complejo el tema de los robos y los asaltos. Y después te roban la mochila, te roban tus cosas, pero lo primero es el robo de celulares. Y se ha fortalecido una clase de delincuentes y se ha especializado en estos temas de robo por celulares. ¿Verdad? Artes que han sucedido a la comunidad universitaria, llámese estudiantes, donde ya van hasta la agresión sexual. Sí. Los secuestros. Sí, ese es otro fenómeno que también tal vez siempre estuvo ahí, tal vez siempre estuvo ahí, pero no lo detectábamos nosotros, o tal vez se ha incrementado también. Sí. Yo apuesto que se ha incrementado el tema, no quiere decir que no estuviera, pero a lo mejor ha sido más recalcitrante. Y allá afuera, eh, nuestras niñas son víctimas de inuverables temas de violencia que tienen que ver con perspectivas de género. Sí. Desde el simple exhibicionista, al acosador, al violentador, con palabras, con obscenidades, con agresiones verbales, eh, con acompañamiento, hostigamiento, hasta, eh, los intentos de levantones, los levantones que han sufrido algunas alumnas nuestras, que son subidas a vehículos narcotizadas, lo tenemos documentado, este, hasta los, últimamente, los pinchazos con droga, pero también es importante señalar los intentos de violación, o las violaciones consumadas. Ese tipo de fenómenos están allá afuera todos los días en las inmigraciones de los clientes. Y es complejo tratar del tema, pero porque por lo regular, nuestros jóvenes o nuestras jovencitas no están acostumbradas a reportar o a denunciar. Sí. A través de los años se había normalizado este tipo de conductas. Es un acosador arriba de atrás y se baja del camión visiblemente asustada, pero únicamente lo comenta con sus compañeros. Sí. O sus compañeras. No lo practica con los padres, ni con los maestros, con nadie más, mucho menos presenta denuncia. El sujeto que la va siguiendo en un vehículo después de dos o tres cuadras, el vecino que se asoma por la ventana, el sujeto del taxi, los mototaxis que tienen que transitar a nuestras niñas por caminar por estos lugares y son molestados por estos sujetos. Las personas en condición de calle, que casi nadie observa este fenómeno, pero nosotros recibimos varios reportes donde sujetos en condición de calle las acechan, se levantan medio dormidos todavía a las seis, seis y media de la mañana, también semidrogados, y cada y cuando estallan, y las acosan o las tratan de abrazar. Ese tipo de fenómenos están ahí todos los días en la calle. Qué barbaridad. Oye, licenciado Montalberti, ¿por qué no nos compartes que pues como consecuencia de esta problemática, pues han hecho ustedes la creación de estos mapas comparativos de estadística histórica, que son, yo me quedé impresionada del grado documental que tienen en estos mapas comparativos sobre la incidencia delictiva. Increíble. Fíjate que la primer condición para cambiar la realidad es conocerla, y la única manera de poder cambiar nuestra realidad y de nuestros jóvenes y de nuestras jovencitas, es conocer lo que pasa allá afuera. Por eso, desde hace doce años, trece años, hemos documentado cada reporte que nos da, firmado puño y letra por nuestras jovencitas, nuestras, las víctimas del delito, nuestros profesores también, y nuestros trabajadores, y lo documentamos en mapas o referenciados. Nos ha ayudado a entender de qué tamaño es el problema afuera de los planteles, y en base a eso, hemos fortalecido una serie de cursos y talleres preventivos que se imparten a los jóvenes en casi la medida de lo posible de que llegan a primer semestre. Tenemos un taller base, que es el taller denominado, el taller de cultura de denuncia, donde se les fortalece y les capacita a nuestros jóvenes para denunciar, desde cosas pequeñitas que creemos que no son importantes denunciar. Por ejemplo, denunciarnos un sujeto sospechoso que está en la esquina, que es la cuarta vez que lo veo por ahí, cada vez que pasamos, que por lo regular nunca lo reportamos. Sí. Reportarla para hacer mal estado, el puente peatonal que me da miedo cruzar, la alcantarilla que está destapada y que allá habitan personas en condición de calle y que tengo que rodear, pero que nadie se lo reporto, la persona en condición de calle que me molesta y me da miedo cada vez que tengo que cruzar por ahí, pero no únicamente alrededor de los planteles. Esta cultura de capacitación es capacitarlos desde que salen de casa. Una vez me preguntaba a mí un comandante en un asalto que tuvo joven y me decía, licenciado, lo asaltaron, pero se salió del sendero. Entonces, ¿cómo que se salió del sendero? Sí, pues es que nosotros vigilamos por allá y pues lo saltaron allá y bueno, pues ahí qué hacemos. ¿Hasta dónde llega el sendero? Yo le decía, hasta donde me necesiten, hasta donde me reporten, hasta donde yo pueda hacer las cosas. Entonces, es un reto que hemos asumido como universidad de los últimos años, de dejar la pasividad, de decir únicamente de la puerta hacia vientos de responsabilidad. ¿Costar más trabajo? Sí, es a veces riesgoso también. Nos va a costar difícilmente vincularnos con las autoridades municipales, policiacas, y de servicios, sí, vamos a hacer trabajo. Pero la idea es no rendirse y echarle las ganas constantemente y atender cada denuncia que hacen nuestros jóvenes. Esa es la cultura de denuncia. Entonces, les enseñamos a reportar eso. Por ejemplo, ¿cómo cuidamos a Eloisa, que vive en Comulco, y salen listas en Cusea? Sí. Eloisa tiene dieciocho años, y tuvo la suerte de salir listas en Cusea, o en el cuadro. Hace unos cinco años, Eloisa va a tener que salir sola de su casa a las cinco o cinco y media de la mañana. Caminar por esas calles, y yo puedo decir que a mí no me corresponde, que le corresponde al municipio, de manera muy comodina, pero es a Eloisa desde que sale de él. No le puedo poner un policía ni iluminarle todas las calles, pero la puedo capacitar y le puedo enseñar a cuidarse, desde cómo caminar por la calle, qué hago si veo sospechoso a veinte metros, cómo comunicarme, a quién reportar, dónde puedo hacer el celular y dónde no lo puedo usar, de qué lado cargar la bolsa, cómo caminar en el sentido de la calle, hacerme acompañar. Este es una serie de estrategias. Y por último, en este mismo curso les damos otro curso importante, que es el de llamadas de extorsión, que también esos jóvenes reciben periódicamente llamadas de extorsión, y tenemos secuestros virtuales, donde se los llevan prácticamente secuestrados de manera virtual, y comentarte, por ejemplo, que los hemos encontrado, Maestro Edith, en cuevas, en milpas, en los desbatillos, en panteones, en los baños de los centros comerciales, en un hotel, en un ciber, o se los llevan de un pueblo a otro, al interior del estado, o de un estado a otro, a profesores, por ejemplo, y que es un secuestro virtual, donde extorsionan a ellos y a la familia. Hay que señalarles a no ser víctimas de este tipo de delitos. Exacto. Y con la cultura de denuncia, ya que los capacitamos, los carros, en mapas referenciados, y documentar todo lo que sucede y que nos llega de información a diario, las 24 horas, en cada uno de los planteles. Esa información, Maestro Edith, no nos quedamos con ella, la compartimos con las autoridades municipales, del estado, y con los tres órdenes de gobierno, con Guardia Nacional ocasionalmente. Pero aparte, entregamos cada 20 días o cada mes, vio oficio, todos los reportes originales, escritos puño y letra por cada uno de nuestras víctimas, al fiscal central, y a cada uno de los comisarios de ese 108 años. De todo lo que nosotros nos enteramos, ellos están informados, y puntualmente. Entonces, ya dejamos la obligación de dar seguimiento a cada una de las autoridades. O sea, todo lo que nos informan nuestros jóvenes, todas las autoridades están enteradas. Sí. Oye, licenciado Montialberti, pero entonces, ¿qué papel juega la autoridad en todo esto? O sea, ¿es un apoyo? ¿Es un tipo enlace? ¿Qué función juega? Por ejemplo, con las policías municipales, Maestra, tenemos ya muchos años trabajando con grupos de WhatsApp, y en cada grupo por región está el primer comandante de la zona, está el comandante de la policía escolar, está la Guardia Nacional, incluso, y están oficiales mayores y directores de cada plantel. Por ejemplo, en Puerto Vallarta, está el responsable de seguridad del centro universitario, el oficial mayor de la preparatoria de Puerto Vallarta, y tenemos los módulos de Morelos, de Iztapa, en grupos de WhatsApp, donde nos informan si algo sucede. Y aquí, en Puerto Vallarta, está un comandante que está al pendiente de los grupos de WhatsApp, y se reporta todo lo que ocurra ahí, lo deben de subir los oficiales mayores a los grupos o al guardia de seguridad, y responder de manera eficiente. Así tenemos prácticamente toda la zona metropolitana. Y sí, comentarte, y es importante precisarlo, que cuando un oficial mayor nos reporta y nos dice hace cinco minutos llegó una alumna o un alumno que fue robado por su pistola, tal, 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 el comandante de la zona responde, va a la unidad en camino, se dirigen, atienden al para joven, y dan parte al MP para levantar, este, la carpeta de investigación, por lo regular, aunque ocasionalmente sí hay policías que se convierten como en el primer escondiente, y luego en el primer evadiente. Entonces, sí, tenemos que estar reforzando, insistiendo, y fortaleciendo nuestra relación y la vinculación con las autoridades, para que no se nos canse, para que no se desesperen, y sigan entendiendo que cuidar a nuestros jóvenes es responsabilidad de todos, y cuando digo nuestros, creo que me equivoco, porque todos los jóvenes son nuestros. Así es. Eso hay que hacerle entender a todos, porque a veces como que los van a cuidar y como que son agentes, son de la UDG, no, señor, todos los jóvenes son nuestros, y no me refiero en el sentido de propiedad, maestro, me refiero en el sentido de responsabilidad como sociedad, somos responsables por todos nuestros jóvenes. Así es. Por todas nuestras niñas, ¿verdad? Así es. Todo tengo mucho. Claro que sí, este, licenciado Montialberti, se nos acaba de terminar el tiempo en ese segmento, le parece, nos vamos a nuestra primera pausa y regresamos, ¿le parece? Sí, gracias, señor. Ok, nos vamos a la primera pausa y regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio UDG. La radio que llevas en la memoria. En señal informativa, tú haces noticia. Tú reportas, comentas, o denuncias, y nosotros lo informamos. Hazlo a través de nuestras distintas redes sociales. Daremos puntual seguimiento. Búscanos en Facebook como señal informativa y en Twitter, arroba ese informativa. En señal informativa, tú haces noticia, lunes a viernes, en tres emisiones, siete, trece y veinte horas simultáneamente por Radio UDG, canal cuarenta y cuatro, y UDGTB punto com. Que no te pique. El vector tiene dos fases, es una fase acuática y la etapa adulta que es su fase aérea. La etapa en donde más fácil podemos eliminarlo porque no se puede mover del recipiente donde está, es cuando es huevecillo, cuando es larva y cuando es pupa, aplicando la estrategia de lava, tapa, tira y voltea. Doctor Juan Salvador García, de la Secretaría de Salud. Sobre aviso, no hay dengue. Radio UDG. Nuestra vida está llena de personas, momentos, y recuerdos que atesoramos. Y así haya pasado toda una eternidad, si hubo una canción en ese preciso instante, ella nos traerá de nuevo ese sentimiento que volverá una, pero en al final, todos los sábados a las nueve de la mañana, por el ciento cuatro punto tres de EFE. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Vallarta nos une. Regresamos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, gracias por su preferencia. Si nos acaba de sintonizar, le decimos que hoy, en un ciclo de programas dedicados al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, tenemos como invitado el licenciado Montalberti Serrano Cervantes, quien es titular de la Coordinación General de Seguridad en la Universidad de Guadalajara, a quien le agradecemos su tiempo y espacio para estar con todos nosotros. Licenciado Montalberti, ¿y por qué no nos platicas? ¿Cuál es la feca? Comentábamos que los talleres buscamos crear conciencia, y yo lo que he aprendido a través de estos años de seguridad que la alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. Y la conciencia no es, son más patrullas, más fusiles, más tanquetas, el nuevo presidente municipal o el nuevo gobernador, ni siquiera un nuevo presidente o un nuevo orden, pero es algo mucho más que todo eso. Conciencia es lo que hay que tener contra todo y contra todos los que generan violencia y actuar en consecuencia. Una calle mal iluminada es violencia. Un árbol mal atendido y mal podado es violencia. La tienda que le vende alcohol a nuestros jóvenes es violencia. La papelería o la paletería que alrededor de nuestras escuelas nos han plagado de cantinas. Nosotros les llamamos cantinas escolares. Nosotros les llaman Winsarmi, Las Alitas, Doña Valentina, Doña Chicha, pero lo que han implagado son de cantinas alrededor de las escuelas. Un grupo de empresarios entre comillas, coludidos con algunos funcionarios y los gobiernos, van y piden permiso para colocar una cantina en frente de una preparatoria a sabiendas que el 90 o 95 por ciento de los jóvenes son menores de edad. Van y solicitan el permiso para instalar, pero se lo solicitan a otro individuo en el cabildo o en el ayuntamiento que sabe también perfectamente que el cliente potencial de ese empresario son niñas y niños menores de edad. Sin embargo, cobijados en recovecos legaloides otorgan permisos para instalar cantinas en las escuelas y no hay quien mueva un dedo. ¿Por qué? Porque los padres de familia nos quedamos callados, la sociedad se queda callada, las instituciones nos quedamos callados. ¿Sabes por qué creo, maestra? Porque no somos conscientes del daño que se genera. No somos conscientes de nuestro propio derecho, del derecho que tenemos de intervenir y a modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. No somos conscientes de eso. Debemos estar plenamente conscientes del derecho como padre de familia, como profesor, como institución, incluso como medio de comunicación, de intermedir y modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. ¿Cómo le permitimos a unos sujetos que nos instalen cantinas donde están nuestros niños y nuestras niñas en rentas? No, y como la autoridad también permite que suceda de esa manera. Y así lo hacen. Exacto. ¿Cómo hacemos consciente al director de alumbrado público de Guadalajara o de Zapopan o Tlaquetaque de lo importante que es su trabajo para cuidar a nuestros jóvenes? Así es. ¿Cómo hacemos consciente al director de parques y jardines? Al de reglamentos, al de padrón y licencias, al comandante de la zona, al comerciante que le vende alcohol, al del Oxxo. Los Oxxos, todos los Oxxos, les venden alcohol a menores de edad en las escuelas. Todos los Oxxos. Y nadie puede hacer nada con ellos. No hay quien le levante una multa. El ayuntamiento, pero no hay ningún padre de familia que haga una marcha por eso. O que paralice una ciudad por eso. Paralizamos la ciudad cuando ya no regresó a casa uno de nosotros. Pero no lo hacemos antes. Entonces la gran alternativa para hacer prevención y seguridad se llama conciencia. Modificar aquello con lo que no estamos de acuerdo. Y entender sobre todo eso que te mencionaba hace un momento, maestra, entender que lo que está allá afuera nos pertenece. Las calles son nuestros. La tienda que le vende alcohol a nuestros jóvenes es nuestra tienda. Las salitas que están enfrente de la escuela es nuestra tienda. Porque no somos conscientes de lo que hacen, de nuestro propio derecho, y no les impedimos nada. Y me refiero no en el sentido de verdad, insisto, sino en el sentido de responsabilidad. Somos responsables por lo que está allá afuera. Y no movemos un solo dedo para modificarlo. Es cierto. Y en ese tenor, a mí me encanta la idea de que ustedes estén haciendo estos diferentes talleres, creando conciencia, no nada más en los estudiantes, sino con la intervención también de los papás. Sí. Aquí, por ejemplo, trabajamos desde casa con los padres de familia, porque capacitamos a nuestros jóvenes y también los padres de familia. Empezamos, maestra, Edil, con un taller muy bonito, muy sensible, que es un taller destinado a prevenir la violencia intrafamiliar, destinado a los padres de familia y a los alumnos. ¿Por qué lo hacemos así? Porque también a veces es increíble, pero como padres de familia no somos plenamente conscientes de que debemos de seguir cuidando a nuestros hijos. Y a los quince, seis, seis años, simplemente qué bueno que ya se va a la escuela y que regrese a las doce de la tarde. A veces no regresa. Sí. En todo el día y no nos apuramos. Ahí los dejamos como guarderías. Pero debemos de cuidar a nuestros hijos de con quién se junta, quiénes son los amigos, hacerles entender su responsabilidad como como parte de una familia que son nuestra esperanza para muchas familias. Un hijo o dos hijos que van a estudiar son nuestra esperanza de salir adelante como familia, de formarnos y de ayudarnos. Pero no únicamente es hacer entender al padre eso, también a los jóvenes en este curso, hacerles entender y sensibilizarlos de que también deben de cuidar a los padres. Hay familias donde nomás hay mamá. Sí. La mamá trabaja todo el día para cuidar a los niños, con salarios, no de lo mejor. Trabajan mañana, tarde y a veces noche para darle de comer a los obsesivos. Mamás solas, muy difícil. O papás solos, o hermanos que se cuidan con hermanos, o con los abuelos, porque no hay papá ni mamá. Entonces, si no entendemos que somos una gran diversidad de familias y que ellos deben de entender que deben también a cuidarnos. A veces como padres de familia no se preocupan por darnos un simple vaso de agua. O no son conscientes de lo que trabajo que cuesta comprar unos tenis buenos. El celular que me gusta, la camiseta que me gusta, los pants, los lentes que me gustan, o la sopa de plato, el plato de sopa caliente. Sí. No? La carne que nos dan cada fin de semana, el gran esfuerzo que hacen algunos padres de familia por eso. Nuestros jóvenes tampoco son conscientes de eso. En estos cursos es una idea y una propuesta respetuosa y una invitación a cuidarnos todos. No únicamente que los padres cuiden a los hijos, sino que los hijos también cuiden a los padres. Es la única manera de ser una mejor sociedad. Cuando un jovencito no entiende que mientras el papá trabaja todo el día o la mamá trabaja todo el día, no tiene ningún derecho de sentarse a bombar un cigarrillo de marihuana o consumir drogas mientras mi padre se está partiendo el lomo todo el día. O mi mamá trabajando, lavando pisos. ¿Con qué derecho yo como alumno, como hijo, me puedo fumar un cigarrillo y no soy consciente de que soy la esperanza de mi familia? Esas cosas para hacer prevención y seguridad deben de empezar desde casa. Si no empezamos de ahí, es dar palos de ciego. Y luego ya después de que empezamos desde casa, los papás nos ayudan. Ya cuando les mandamos a hablar son conscientes de que no están solos y que nosotros somos conscientes también de que ya no estamos solos para cuidar a los niños. O sea, es la invitación a que todos hagamos la parte que nos toca. Pero ojalá y pudiéramos hacerle esta sensibilización, esta parte a las autoridades municipales. Que no se politice el tema de cuidar a los jóvenes. Exacto. Me refiero a este caso a los jóvenes de la universidad y que entiendan las autoridades que todos los jóvenes son nuestros. Porque ellos dicen no, pues son los jóvenes de la UDG. Oye, espérame, todos los jóvenes son nuestros. Exacto. Todas las niñas son nuestras. No les cae el 20. Y se politiza un tema tan penoso y tan triste como la violencia que se ejerce con nuestras niñas y nuestros niños en las asimilaciones de los planteles y también a veces al interior. Hoy estamos dando la batalla al interior pero también tenemos que darle al exterior, ¿verdad? Así es. Oye, licenciado Montalberti, y también me encantaría que nos comentes respecto a este taller que hacen. Me encantó prevención de la violencia en el noviazgo porque a veces no nos percatamos ni nos damos cuenta pues que estamos siendo violentados. Así es. Entonces, fíjate que a través de los años, maestra, hemos elaborado 22 cursos. Acorda la información que nos va llegando, a los reportes que nos van llegando, diseñamos como un platillo a la medida o un traje a la medida. Sí. Por ejemplo, nos empezamos a percibir que hay reportes de violencia en el noviazgo o de agresiones entre los novios o las novias y bueno, buscamos elaborar un taller para eso es profesamente. Y quienes lo imparten, es importante mencionarlo también, son oficiales dares, certificados, instructores de la Academia de Policía de Guadalajara, la gran mayoría y que fueron primeros comandantes durante 25 o 30 años y que hoy lo que aprendieron en las calles y lo que aprendieron como instructores a través de muchos años, no pedimos que en la coordinación salgan a la calle a cortar una pistola y a hacer temas de gobierno. Lo que queremos es que nos enseñen en las aulas y los autores universitarios y que los adapten a nuestras circunstancias y a nuestra realidad. Violencia en el noviazgo, protégete en internet, en brazos prematuros, bullying, autoestima, tabaquismo, adicciones, moderación y responsabilidad con las bebidas con alcohol. No hombre, qué barbaridad. O sea, tenemos 22 temas que hemos ido desarrollando a través de los años, por ejemplo, el de llamadas de extorsión, también lo fuimos actualizando, cuando empezamos a recibir este tipo de llamadas y nos fuimos actualizando con las llamadas y documentamos cada una de las cosas. Y así vamos enseñando a nuestra comunidad a cuidarse. Estamos convencidos que debe de crearse una nueva cultura de autoprotección. Que yo sepa cómo cuidarme y cómo protegerme sin esperar a que me vengan a resolver las cosas. Una nueva cultura de autoprotección, una nueva cultura de prevención. ¿Qué puedo hacer y qué no debo de hacer? ¿De qué lado debo cargar la bolsa? ¿Cuándo debo? ¿Traer el celular o no? Exacto. ¿Qué cargo en la bolsa? Sí. ¿Y qué no debo de cargar? ¿De qué lado debo caminar en la calle? ¿Debo estar siempre atento y observando al frente o a los lados o me distraigo con el con los audífonos y el celular? ¿Soy consciente de esa parte o no? Vemos a un sospechoso y nos nos lo pasamos por encima, ¿No? Mantente alerta y atento. Entonces una nueva cultura de autoprotección, de prevención, una nueva cultura de denuncia, y sobre todo, maestra, de sensibilización. Que a todos nos quede claro en la medida de lo posible de qué tamaños nuestra problemática, tanto al interior de los planteles como al exterior, o desde que salgo de casa. Entonces creo que esos cuatro puntos son vitales para una nueva cultura de prevención. Claro que sí, licenciado Montalberti, se nos acaba el tiempo en este segmento, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos, ¿Te parece? Gracias. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. XHU GPB, Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, ciento cuatro punto tres FM, triple W punto radio punto UDG punto MX, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. La piedra el chemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas, y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo, piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño, el negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida, ochocientos nuevecientos once dos mil. Carlos Cuevas y Ricardo Caballero llegan a Puerto Vallarta con Brindemos por Ella. Carlos Cuevas y Ricardo Caballero en Brindemos por Ella. Veinticuatro de noviembre, a las ocho treinta de la noche, en Teatro Vallarta. Venta de boletos en teatrovallarta.com y taquillas del teatro. Hay un momento del año donde no solo eres lector, compras muchos más libros de los que puedes leer, ponte en modo film. Feria Internacional de Libro de Guadalajara, del veintiséis de noviembre al cuatro de diciembre, en Expo Guadalajara, Sharia, invitado de honor. Red, Radio Universidad de Guadalajara, presenta. El constante surgimiento de redes sociales y las plataformas de suscripción han planteado nuevos retos a los medios de comunicación para innovar ante una nueva realidad de consumo audiovisual. Teve Morfosis abordará las prácticas más exitosas en la producción de contenidos para una audiencia digital social. Teve Morfosis, medios sociales y digitales. Veintinueve y treinta de noviembre, Expo Guadalajara, UDG TV, Canal cuarenta y cuatro, y Radio UDG, invitan. Descarga nuestra aplicación para iOS y Android, Radio UDG, y llévanos a cualquier parte. Vallarta nos une. Regresamos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une, si nos acaba de sintonizar, le comento que el día de hoy estamos en el ciclo de programas dedicados al día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer y contra todos y contra todo tipo de violencias. Está con otros el licenciado Montalberti Serrano Cervantes, a quien le damos la más cordial bienvenida de nuevo. Él es titular de la Coordinación General de Seguridad en la Universidad de Guadalajara. Gracias, licenciado Montalberti. Y por qué no entramos desafortunadamente a estos temas pues muy lamentables que también han estado sucediendo en cuanto a los desaparecidos. Sí, fíjate que maestra es un tema penoso, difícil de tratar, muy complicado. Es una puerta que hace poco tiempo empezamos a abrir como universidad, no como sociedad, pero sí como universidad. Y todavía no nos queda claro de qué tan oscuros del otro lado de la puerta. Cuando hace unos pocos años empezamos a, pues nos tocó ir a tener conocimiento y apoyar para recoger a nuestro primer alumno encontrado en una fosa clandestina, un jovencito de la preparatoria de Tonalá Centro, de nombre Francisco Villa, fue el primer jovencito que nosotros nos percatamos que estaba en una fosa clandestina, y de ahí prácticamente un solo pedazo del muñón de la mano era lo que, por lo que se le reconoció, tenía tatuado ahí una manzana, y la mamá lo reconoció por esa manzana. Pero el joven totalmente destrozado, pero lo único que que se le conoció de Francisco en aquellos años. Y han ido ocurriendo más eventos, hoy tenemos ya cuando menos nosotros este documentado cinco jóvenes que se han encontrado en las mismas condiciones que Francisco, bolsas destrozados, y tenemos diecisiete desaparecidos que ya no regresaron a casa. Es la información que nos ha llegado, seguramente habrá más, pero no todos nos han llegado. Ha habido casos donde el padre de familia nos han pedido de favor, que ya no hablemos del tema, que se tienen que ir de casa y que así lo dejemos, que hay más familia, más hijos o más hijas, que les interesa que por favor les hagamos el favor de ahí dejarle ya el tema, y que nos agradecen y dicen, cambian de caso, no se van de caso. Eso en algunas partes nos ha tocado. Entonces hablar del tema de los desaparecidos es un tema muy álgido, difícil, es una puerta que tocamos y no hay nadie del otro lado para responder a nosotros como universidad, como sociedad, y lo difícil que es poder responderle a un padre de familia o una mamá que te pide que no los dejes solos, que los acompañes, que los arropes, que sigamos con ellos en la lucha y en la marcha, es un tema mucho, mucho muy complicado. Estoy convencido que si las cosas no cambian, si no hay un cambio drástico en la política y visión de seguridad en el estado, en lo particular, en lo particular para no meternos en que está en todo México, pero en mi estado, que es una de las regiones más violentas del planeta, con el mayor número de desaparecidos, con el mayor número de fosas clandestinas o de pozos donde se encuentran decenas de cuerpos destasados, con una muerte violenta, extremadamente violenta, va a continuar, si no hacemos nada como sociedad y exigimos a las instituciones que hagan la parte que les toca, e incluso que el gobierno federal venga e investigue qué está pasando en Jalisco, pero de lleno, porque si no, en lo que nosotros platicamos, van a seguirse desapareciendo más jóvenes. Hace buenos, unos pocos días, todavía me hablaba o me habla el papá de un joven de Cusea, Miguel, que se llevaron de su casa, pidiéndonos eso, que no lo dejemos solo, que lo ayudemos, que salgamos a marchar, le ayudemos a pedir por su hijo, que también es nuestro, esa es la parte importante, porque a veces, bueno, pues se lo llevaron al hijo del señor, no, también es nuestro, como sociedad y como institución, es parte de nuestra institución, es parte de la familia universitaria, y esa parte, no todos somos conscientes de eso, me refiero también dentro de casa, es un tema pendiente, anterior de nuestra comunidad. Entonces, creo yo que tenemos que prepararnos, porque estas cosas, en vez de disminuir, van a seguir aumentando, si no nos cuidamos, si no buscamos cómo cambiar esta ciudad en la que vivimos, e insisto, nosotros no somos el gobierno, no tenemos las patrullas, los fusiles, no, estamos en el legislativo, para cambiar, ¿qué tenemos entonces, como alternativa, la conciencia, como sociedad, creo yo, la empatía, la prioridad, la solidaridad, que es un tema pendiente como sociedad, no podemos encogernos de hombros y voltearnos al otro lado, cuando a un lado mío, está el padre de uno de mis alumnos, o de mis compañeros universitarios, y me encojo de hombros, y digo que eso no nos toca, y que eso no es nuestra responsabilidad, claro que es nuestra responsabilidad, ¿verdad? Eso pienso yo. Sí, y no podemos ya estar en la indiferencia, como bien lo dices. Sí, es ya, ¿no? En el que, en el que, bueno, pues, el vecino, ¿verdad? Entonces a mí no me importa, no, 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 porque pues todos estamos expuestos. O las niñas, por ejemplo, que el tema de las jovencitas, es un tema que no se ha normalizado demasiado, penosamente, ya nadie se indigna, ya nadie pela los dientes, ni hasta las banderas, nadie saca las garras, ni eriza los pelos, por eso. Simplemente, bueno, pues, ya le pasó, otra más. Ya basta de eso, no podemos normalizar la violencia de nuestras niñas y la calle, debe haber consecuencias. No es posible que haya mayor multa por estacionarte afuera, o pasar un alto, o la foto multa, que a esas no se les pasa ni una, que por acosar a una jovencita. Las foto multas. Se castiga más a alguien que se pasa a un exceso de velocidad, que a un acosador y a un violentador. No puede ser. Así es, pero ¿qué es lo que estamos creando? Cuando hay una, una víctima a la que no se le hace justicia, ¿qué más estamos buscando que haga la víctima? Pues, penosamente, si no le ayudamos a protegerse como puede, hacer justicia por su propia mano, sería penoso que empujemos a una sociedad donde diente por diente, o que cada quien busque devorados los unos a los otros, ¿no? Eso, como sociedad, nos debemos todo eso pendiente. Y otra cosa muy importante, si no lo hacen las universidades, entonces, ¿qué? Las universidades damos color, aroma a la sociedad. Transformamos modelos de vida, conceptos de civilización, maneras de entender el mundo. Creo que esa es la responsabilidad de los universitarios. Transformar el mundo, manejar conceptos de civilización. Creo que una gran responsabilidad recae en los universitarios. Me refiero en el tema de la conciencia. Por eso yo felicito a nuestro rector y a nuestros profesores que salen a exigir que nos ayuden, que marchemos, que trabajemos, que no nos dejen solos. Hoy todos debemos de sumarnos a esa parte. Pero también hacer un llamado y una crítica hacia el interior de esa parte que nos hace falta. No abandonemos, no nos encojamos de hombros. Acertemos el reto que tenemos como universitarios, como sociedad, el que tenemos de cuidar a los jóvenes que nos corresponde a nosotros, pues, como universitarios. Pero a todos los jóvenes, no nomás a los de UDGE. Exacto. A todos nuestros jóvenes en Jalisco. Así es. Más o menos por ahí. Insistiría yo que debe ser el altitema. Licenciado Montalberti, y también me gustaría que nos comentes que estos talleres no nada más los dan ustedes, por ejemplo, lo que es Guadalajara, los dan a nivel nacional. Sí, fíjate que a través de Anuyes, otras universidades nos han invitado a participar y a presentar este concepto de prevención de Universidad Segura, en Monterrey, en Guanajuato, en Nayarit, en Aguascalientes, Michoacán, en Los Cabos, que acabamos de estar por allá en Los Cabos, en Ensenada, y a primarias, a secundarias, damos los cursos. Acabamos de estar por ahí en Morelos, en los módulos de Morelos, en Iztapa, creo, por ahí. Pero nos gustaría poder llevar estos cursos también a Centro Universitario de Puerto Vallarta y a las escuelas cercanas. Y por qué no, si nos invitan a una primaria, a una secundaria de estos cursos, de la mano de nuestra universidad, con muchísimo gusto, lo damos para que conozca lo que hacemos. Y ojalá en los años por venir podamos hacer multiplicadores para que cada centro tenga quien de estos cursos, cada preparatoria lo tenga, y simplemente estemos actualizando y capacitando un gran ejército de concientizadores, un gran ejército de capacitadores, un gran ejército de universitarios que entiendan y hagan propuestas de prevención, y no únicamente que seamos seis o siete en la red universitaria los que estemos dando la batalla. O sea, la batalla debe ser más grande. En realidad, estamos rebasados por la necesidad tan grande que tiene nuestro estado para hacer prevención. Claro que sí. Licenciado Montalberti, ¿y a cuánta gente le han, bueno, a cuántos estudiantes y padres de familia y y algunas otras personas les han dado estos talleres? Porque yo leí, haciendo la investigación para el programa, de una cantidad, pero dije, tantas gentes, como cincuenta mil o cuarenta y cinco mil personas, o más. No, fíjate que le damos al año, antes de la pandemia, damos el último año a ochenta y cinco mil personas. Qué barbaridad. Pero damos, en los años anteriores, setenta y cuatro mil, cuarenta mil, empezamos el primer año, el diez, se lo dimos a dos mil seis cientos, dos mil seiscientos. Así empezamos con nuestra propuesta, con dos mil seiscientos en aquel año. Sí. Hasta el dos mil diecinueve, que fueron casi ochenta y cinco mil personas. Entonces, a través de los años, yo le calculo que le hemos dado sus cursos a un promedio de unas seiscientas, cincuenta, setecientas mil personas. Qué barbaridad. Qué labor más, qué regalo más maravilloso para los jóvenes y para las familias. Sí, y creo que debe de continuar, nuestra universidad debe de crear, insisto, un gran potencial, porque insisto, no tenemos las armas, no tenemos los fusiles. Exacto. Las taquetas, pero podemos crear conciencia. Así es. Creo que esa es la gran alternativa. Claro que sí, licenciado Montalberti, se nos está terminando el tiempo en este segmento, nos vamos a nuestra última pausa y regresamos, ¿te parece? Sí, sí, gracias. Nos vamos a la siguiente pausa y regresamos. Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta un nuevo programa, un programa de vida, salud, deportes, y prevención. Un programa donde especialistas médicos nos guiarán conceptualmente a tener mejor salud por medio del deporte y por los especialistas médicos. Esto es para todos. Salud. Tres, dos, uno. Fórmula POP. Una hora musical con las noticias más importantes de la cultura pop. Cine. Series. Say my name. Videojuegos. Tendencias. Y noticias del mundo del entretenimiento. Jueves, cinco de la tarde. Fórmula POP. Por el ciento cuatro punto tres FM. Espacio vacío entre la luz y la sombra. Un espacio que dialoga sobre multiplicidad musical. Escúchelo de lunes a viernes de seis a siete de la tarde a través del ciento cuatro punto tres FM. Espacio vacío. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas en tus audífonos. Vallarta nos une. Regresamos. Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el día de hoy tenemos un programa dedicado al Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y está con nosotros el licenciado Montalberti Serrano Cervantes, quien es titular de la Coordinación General de Seguridad en la Universidad de Guadalajara, a quien le agradecemos de antemano este espacio y estos tiempos que nos está brindando. Oye, licenciado Montalberti, entonces, ¿qué sería lo único que nos faltaría? O sea, ¿qué piensas tú que hace falta, que nos hace falta? Pues, yo insistiría en un llamado respetuoso, mucho, muy respetuoso a las autoridades, tanto del gobierno del estado como del municipio, para que nos ayuden, que no nos dejen solos, que nos acompañen en esta cruzada de buscar cuidar a nuestros jóvenes, en atenderlos, a través de dar continuidad a esta propuesta del programa de entorno y llendero seguro, de eliminar los factores urbanos del ritmo que generan inseguridad allá afuera en las calles. Que las áreas de servicios públicos municipales sean el gran detonante, la columna vertebral para hacer trabajo de seguridad y no únicamente con patrullas y policías. Ya eso ya está visto total y absolutamente que está rebasado, total y absolutamente está rebasado, los policías también, porque nomás a ellos les exigimos que cumplan con su trabajo. Pero ¿dónde está el director de alumbrado público? ¿Dónde está el de padrón y licencias? ¿Dónde está el de reglamentos? ¿Dónde está el de parques y jardines? ¿Quién permite que se instalen cantinas afuera de las escuelas? ¿Quién otorga los permisos? ¿Quién legisla y quién lo legisla de manera correcta para que estas cosas se frenen alrededor de las escuelas? ¿Quién permite que se venda, por ejemplo, caramelos y drogas sintéticas en el paseo de Chapultepec o en el tianguis cultural donde tú puedes ir a pasear y ahí vas a encontrar gomitas con ácido, con marihuana, chicles, chocolates, galletas, pelo pelo rico, tamales, atole, todo con droga. Dulces y caramelos donde un niño de 13, 14 años puede llegar y comprarlos. Y que tú como padre de familia sacas a pasear al paseo de Chapultepec y lo único que encuentras son puestos plagados de pipas, canalas y souvenirs para el consumo, venta y distribución de drogas. Y que nadie levanta un dedo. Insisto, como sociedad no decimos nada y las autoridades pues menos. Entonces creo que hago un llamado respetuoso pero enérgico de no politizar el tema de la seguridad de nuestros jóvenes. Que lo dejen de fuera, que dejen esa visión tan corta de politizar el tema y de simular que nos están ayudando con el tema de entorno y sendero seguro. De simular. No se vale simular, es perverso, es canalla que se simule y se nos engaña parte de la seguridad diciendo que nos están apoyando con esos temas, pero los hechos no se hacen. Agradecemos infinitamente que los comandantes nos ayuden, los comisarios nos ayuden, las policías escolares estén ahí, pero tampoco ellos pueden solos. Insisto, deben de ayudarnos las áreas de servicios públicos a cuidar a los jóvenes de todos, porque también como que no les queda claro que también es su responsabilidad, no nos ayudan a nosotros porque somos UDG, las áreas de servicios públicos, y ya creo que debemos de romper ese esquema, esa visión. Claro que sí, porque finalmente se está poniendo en riesgo a los niñas, niños y adolescentes. Independientemente de qué universidad o escuela los niños acudan, pero este hecho de, por ejemplo, no tener la iluminación suficiente en las calles, o sea, nos pone en riesgo a todos. Así es. Los espacios públicos son un peligro para los hombres y para las mujeres. Así es. Y hoy creo que también el tema de los espacios públicos, los servicios públicos municipales, a lo mejor puede resultar un poquito exagerado lo que voy a decir, pero yo sí creo en eso, debe deberse con perspectiva de género. La manera en que camina una jovencita a la calle no es la misma como la camino yo. La manera en que se transporta en un transporte público una niña o una jovencita no es la misma que un varón. E insisto, no es la misma. Y también debe hacerse en prevención y servicios públicos con perspectiva de género. Entonces debemos de ser conscientes a las autoridades, exigirles. A mí me molesta mucho y me molesta y me insistece que nuestras autoridades municipales y del Estado politicen este tema y nos hayan dejado de ayudar. Lo digo con todas sus letras, nos han dejado de ayudar al 100% con los temas de senderos seguros, todos los municipios, sin excepción. Ahora mira, este como dices tú, ¿cómo politiza la autoridad este tema? Pero lo politiza porque pues no le queda otra. No está haciendo otra cosa. O sea, esa ineptitud en la que están ahorita las autoridades, o sea, no es más que la muestra de decir, estás politizando el tema. O sea, tú, UDG, no yo. No es así, no es así. Este es un Jalisco de todos. Es un esfuerzo de todos. Y es un esfuerzo de todos. Fíjate que yo he notado buena voluntad de los servidores públicos, he notado buena voluntad de quienes están a cargo de estas áreas, pero en los hechos, en la práctica cotidiana, no funciona. No la están llevando a la práctica. Entonces, creo yo, tengo mis dudas de que están politizando el tema. Y eso es lo que no se vale. Creo que yo si hago un llamado respetuoso a todas las autoridades, sí que lo tomen como un hecho irresponsable, lo que yo estoy diciendo, yo lo vivo y lo conozco perfectamente, porque he trabajado cerca de 20 años con los presidentes municipales. Cada tres años llega un presidente municipal nuevo, y con todos he trabajado. Cada tres años llega un comisario nuevo, y con todos he trabajado, con comandantes. Y claro que luego percibir y entender cuando no nos están ayudando con los temas de servicios públicos, y cuando están simulando y politizando un tema tan grave como es la seguridad de nuestros jóvenes. Así es. Licenciado Montalberti, el tiempo se nos está terminando desafortunadamente en el programa, pero me gustaría, si nos puedes dar un mensaje a manera de conclusión para nuestros radio escuchas, por favor. Bueno, pues, invitarlos a ejercer ese derecho que tenemos de intervenir, de ser conscientes de ese derecho, insisto, que tenemos de intervenir y modificar aquello con lo que no estamos adentro. De acuerdo, perdón, que alcemos las banderas, que empuñemos el puño, que peleemos los dientes incluso, y que exijamos aquello a lo que tenemos derecho. No estamos pidiendo limosna y calidad. Exijamos a las autoridades que cumplan con la parte que les toca, a lo que, por lo que fueron electos y por lo que están a cargo en cada una de las presidencias municipales y en el gobierno del Estado. Que seamos conscientes de eso. Y por último, quiero pedirles a los padres de familia que estén muy atentos con esta nueva plaga, que son las drogas emergentes, o las drogas sintéticas, que hoy están en las inmediaciones de los planteles universitarios a través de dulces y caramelos, de gomitas, de chocolates, de chicles, de pelo pelo rico, de galletas y brownies mágicos, en las esquinas de la ciudad. Insisto, vayan a pasear a paseo Chapultepec, y ahí ustedes van a ver puestos donde se venden pipas, canalas, y souvenirs, y drogas sintéticas al alcance de todos los jóvenes y niños. No podemos seguirles permitiendo y sin indiferencias. Pongámosles un alto. Licenciado Montalberti, pues muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de conocer estos lamentables acontecimientos e invitarnos a crear conciencia sobre la importancia de la eliminación de las violencias a través de la prevención del delito e invitarnos a la reflexión y hacer conciencia juntos, entendiendo que todos estamos expuestos y que todos necesitamos la ayuda de todos e invitar obviamente a la autoridad a que haga lo propio, en contra de estas violencias, porque permitir que un acto terrible como la violencia contra una mujer o contra cualquier niña, niño, adolescente quede impune, es permitir que un acto violento, perdón, se repita y se repita y se repita en contra de cualquier otra persona que puede ser víctima y que puede llegar a la gravedad hasta de perder la vida. Gracias, licenciado Montalberti. Gracias a ustedes, buen día. Gracias, licenciado Montalberti. A usted, Radio Escucha, lo invitamos a que nos acompañe este próximo miércoles treinta de noviembre, que también tendremos otro programa preparado en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, temas que con los que lo invitamos a reflexionar y a levantar la voz y tomar acción. Gracias, gracias, gracias. Gracias, licenciado Montalberti. Gracias, buen día. Buen día, hasta luego. Vallarta nos une, un programa desde la visión femenina, donde encontrarás información de temas turísticos, derechos humanos, política, temas sobre violencia intrafamiliar, cultura, finanzas, y mucho más. Vallarta nos une. Próximo miércoles a las diecinueve horas. Te esperamos en esta misma frecuencia. Hasta la próxima.